Courtney Michelle Harrison, conocida como Courtney Love, nació el 9 de julio de 1964 en San Francisco, California. Desde joven, mostró un gran interés por la música y el arte, y su personalidad intensa y carismática la llevó a convertirse en una figura central en la escena del grunge de los años 90. Love es reconocida como la vocalista principal de la banda Hole, una de las bandas más influyentes de la década de 1990. Su estilo vocal distintivo y sus letras intensas y provocativas le valieron el reconocimiento como una de las líderes femeninas en el rock alternativo. Sin embargo, la carrera de Love también estuvo marcada por la controversia y los desafíos personales. Su relación con Kurt Cobain, el líder de Nirvana, la colocó en el centro de la atención mediática, pero también la expuso a una intensa escrutinio público y a la tragedia cuando Cobain falleció en 1994. Love también ha sido conocida por su estilo provocador y sus acciones audaces. Su personalidad irreverente, sus enfrentamientos públicos y su actitud desafiante contribuyeron a su imagen icónica, pero también generaron críticas y controversias. Además de su carrera musical, Love también incursionó en la actuación, participando en películas como El Escándalo de Larry Flint y El Hombre en la Luna. Su versatilidad artística la ha llevado a experimentar con diferentes medios de expresión. Su influencia en el mundo del rock, su franqueza y su enfoque audaz siguen siendo temas de conversación y análisis. Courtney Love es una figura compleja y multifacética en el mundo del rock. Su música y su personalidad desafiante han dejado un mensaje que abarca más allá de la escena musical, reflexionando sobre la importancia de la autenticidad y el valor de expresar opiniones sin temor. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente emisión. Mujeres de este mundo.